Hola majetes, muy buenas y bienvenidos al capítulo 13, espero que no sea de mala suerte, de la serie ultra hardcore a por el dragón, donde no renovamos vida, pero la tenemos llena, gracias a que en el último capítulo conseguimos por fin la sandía y las pociones de regeneración. Las he vuelto a llenar de agua porque mis intenciones son las siguientes. ¡Ay, qué rápido voy en este episodio! ¡Bim, pam, pum, bocadillo de atún! Vamos a meterle caña, tengo estas pociones de cuerpo inio, que me llevo una porque nos vamos a ir a Ancal Nether. ¿Sí? ¿Cómo lo oís? ¿A qué vas al Nether, loco? Si ya lo tienes todo. Pues mira, vamos al Nether por lo siguiente. Vamos a coger esto y nos vamos a empezar a marchar aquí unas pocioncicas muy ricas, ahora verás en un momentico. Vale, vamos a poner esto, 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 esto y esto y vamos a empezar a hacer una poción, pero solo tenemos Rexton, que no está nada mal, pero no tenemos, en este caso, lo que nos va a faltar sería Glowstone para prolongar los efectos a nivel 2 de la regeneración. Y dirás, ¿para qué quieres eso ambicioso? Pues tómate 3, pues tómate 3. Ya. Pero el problema es que vamos a ir al Nether, cogemos solamente eso, cogemos Glowstone en alguna lamparita de ahí arriba, muy bonita, que estará por ahí esperando, ¿no? ¿Vale? Y la cogemos, esto me lo tengo que llevar, que me lo he quitado el top, ¿vale? Y la cogemos para poder prepararnos, como digo, la mejora, o sea, luego vendremos aquí y la mejoraremos. En este caso ya tenemos esta sandía tan ricamente y la vamos a preparar. Ahora mismo se nos va a quedar así, tal cual, y con el efecto de la... de la... esta, ¿dónde cojones estás? Y con esto, si no me equivoco, no sube, es con lo otro, ¿vale? Así que como lo vamos a hacer... Lo mismo, sí. Espérate, lo mismo, lo tengo que ir a por Glowstone y simplemente soy tontaco. Curación instantánea. Creo que sí, que no hace ningún efecto esto. A ver, vamos a verlo. Rexton. No, ¿lo veis? Vale, es Glowstone. Entonces, la Glowstone hace el efecto de nivel 2. Y eso nos permite, que esto es lo que mola, voy a decir épicamente, nos permite empezar a pegarnos por aquí, por los alrededores de casa, por la noche, para buscar al Enderman. Mmm, qué nervios, ¿vale? Eso nos dará nivel para poder encantar y también necesitaríamos matar arañas o esqueletos, para coger flechas, que nos hace falta, para atacar al dragón, y también nos haría falta para hacernos un arco épico, no lo siguiente. Y lo haríamos aquí combinando con esto. También deberíamos de hacer la sala hoy, que tenemos bastantes pieles por aquí, 21 libros y por aquí pieles y libros y papel, que diga, y por aquí madera como si fuera una boda, ¿vale? Con lo cual nos permitiría hacer una sala de nivel 30, para encantar. Ay, qué gusto se queda uno cuando dice lo que trae. Vale, como lo llevo todo a priori, de hecho llevo una azada que no vale para una mierda, pero la llevo. Y por lo demás, no me haría falta nada. Tengo aquí esto, pam, pam, les pego a la gente. Y esto que me voy a echar todas. Vale. Esta la voy a llevar encima, de hecho no sé si convertirla, pero es que no creo que tenga pólvora para convertirla en Splash. Pero bueno, en principio como las quiero mejorar, quiero no gastarlas, no tener que gastarlas. Vámonos al Nether, entonces, en dicho caso, y vamos a por Glowstone. Debe ser rápido, porque simplemente vamos a ir al ataco hecho, y vamos a ir a buscar justamente lo que necesitamos, que es la Glowstone. Sin más rodeos, ni darnos con nadie, ni pegarnos. Bueno, en principio donde salimos, pues podríamos salir al exterior y alguna lamparica de esas del techo que salen, salen así como para abajo, muy bonitas. Pues eso, nos la llevamos y ya tendríamos eso. Cuando tengamos eso, pues entonces lo siguiente sería... ¿Dónde estaba? Estaba yo por aquí, sí. ¡Buee! Lo siguiente, en dicho caso, sería entonces hacernos la salica de la experiencia de Guapa. Ahí, para embrujar cosicas. Y el objetivo único de embrujado a nivel 30 sería un arco que tuviera Infinity y poder importante. Entonces vamos a ir combinando arcos en principio, ¿vale? O sea, que en vez de combinar todas las cosas, pues combinando arcos. Si conseguimos con los Enderman las suficientes perlicas, pues ya entonces empezaríamos a plantearnos atacarle al bicho en próximas fechas. De hecho, hoy, si hago lo que digo que voy a hacer, pues sería un avance bastante importante en la serie. De hecho, ya que tendremos el Regenerar Vida, pues en principio ya podríamos hacer cositas. Por ejemplo, ahora mismo sé que me van a pegar si me salgo para afuera, porque me van a atacar, pues yo que sé, un esqueleto. No estás enfadado ni nada, ¿no? No. Buena gente eres, yo te quiero. Vale, ahí tenemos Glowstone, pero evidentemente no será esa la que coja, ¿vale? Por motivos de seguridad, varios. Vale, esto por aquí, vamos a que no nos salga nadie por ahí. Tengo también para tomarme una poción, si fuera Menester, una poción del fuego. Lo cual, si ahora mismo me cayera la lava, pues en principio la tengo a mano. No debería de pasar mucho. Vale, vamos a ser pragmáticos y vamos a coger esta misma. Y no nos vamos a complicar más la vida. Madre mía, Menester, saltando encima del agua. Muy bien, claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué cojones? Me vas a decir a un murciano lo que se puede hacer. Sí, señor. Vale, vamos a ver. En principio, vamos a ponernos por aquí. Llevo el tabulador tan, tan... Bueno, voy a tener que tirar el teclado. Lo tengo tan pulsado que va a explotarme la mano. Vale, aquí me tienen que salir tres o cuatro. Así que, en principio, pues lo que pille. Tampoco me obsesiona. Aquí me quito eso. Y eso. Vecla. Nos piramos. Vampiramos. Ay. Es que la caída es muy fea. Que eso no tiene cura. Vamos a ver. Ya voy más tranquilo, sinceramente, con el tema de la regeneración. Porque ahora mismo, yo que sé, si me pillara una caída, pues ya me puedo regenerar. Y en principio vamos a tener casi infinitas. Porque con la sandía, pues no voy a tener al problema. Tengo 17 glowstone, que por muchas pociones que me haga, pues bueno, va a estar difícil que la gaste. Vale. Esto está aquí arriba, creo. ¿Verdad? Me. Me. Sí. Y por aquí abajo, pues, eh. Dios, qué botaje. Bueno, me llevan la espada encima. Está aquí. Vale. Ya tenemos lo que hemos venido a buscar. Que no eran problemas, sino soluciones. Vale. Tenemos la glowstone. Así que ahora que tenemos glowstone, la idea es hacer que se haga de noche allí en nuestra zona. Y como tendremos una poción de regeneración bien seriota, o sea que nos regenera bastantes corazones, es del nivel 2 cuando le metamos la glowstone. Bueno, pues nos va a permitir pegarnos de campo abierto, ¿sabéis lo que os digo? O sea que nos peguen ahí todos chimochi, todos chimochi, chimochi, o sea que van a coger los esqueletos y nos van a pegar flechazos y nos vamos a quedar tan panchos. Y vamos a perder corazones, pero en teoría ya los podemos regenerar fácil. Así que bueno, toca pegarse. Si total, tenemos que encontrar, entre otras cosas, será de noche ya. Si es de noche ya me pego. Me pego, me pego, me pego. No, no me pego. Dios, estoy ansioso. Tenía ganas de devolverle los golpes a esta gente. Hola conejo, no te mato, es cruel, eres precioso, eres muy bonito. La verdad es que la anda a función, pero hasta ahora mismo, yo que sé, la oveja tenía los ojos torcidos y tal, pero los conejos son tan bonitos. Que cuesta mucho matarlos ahí, en plan, hay que hacer una trampa para matarlos a distancia y no sufrir tonterías, dices murciano. Sí, es que llevo muchas series para adelante. ¡Untra hardcore! Una de las cosas que más me cuesta últimamente es cambiar el chip, sabéis lo que os digo, o sea, que me la sople todo en murcianico en que a Minecraft, que llevo ahí un diamante hasta el ojete y toda super mega encantado, a que me pase aquí y tenga que llevar cuidado hasta con un esqueleto que me tosa, o sea, realmente es un mundo de contraste. Y de cautivo, que tampoco llevo ni siquiera protección, ¿vale? Vale, vamos a meterle esto a devolverlas a su sitio y a mejorarlas, ¿vale? Pasamos de curación instantánea a curación instantánea de nivel 2. Y ya tenemos glowstone acumulado, como si fuera una maldita boda. Vale, ahora mientras nos hace de noche, ¿qué vamos a hacer? Burciano, mirarnos aquí todos. Luego, lo que vamos a hacer es sencillamente preparar el terreno. Vale, voy a hacerlo aquí arriba. Estoy pensando. Vale, vamos a hacer la esta, la bicha esta, la mesa de encantamiento, la vamos a hacer de nivel 30. Para eso voy a necesitar esto, voy a necesitar esto, esto, y voy a necesitar poco más, poco más, porque tengo madera encima. Anda, mira, le da al horno, no le da al otro. Vale. Refinamos la madera. Y si no me equivoco, ¿es así? Vale, no me equivoco. Siete, vale, vamos a ver. Aquí tengo esto y tengo esto, así que... ¿Es así o es así? Maldita sea. Cada vez me cambiáis los carteos. ¡Dios mío! Vale, vamos a darle así y nos salen cuatro más. Mínimo, no, tres nos van a salir. Vale, genial, ya tengo diez. No está nada mal, ¿vale? Y voy a seguir cogiendo cabrichuelas, o más conocidas como vacas. Curación instantánea, dos. Siempre una encima, siempre, 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 ¿vale? Y de hecho lo haremos seguramente splash. Casi que se está haciendo de noche, o sea que nos va a cundir el asunto y vamos a poder pegarnos en breve. Aquí tenemos una, dos, tres, y aquí tenemos una, dos, y aquí tenemos una, dos, y aquí tenemos, ¿sabes? Vamos a ponernos la mesita y así me oriento, porque si no, no me entero de la mierda. Vale, aquí tenemos lo que costó hacerse una mesa de estas, señor mío. Vale. Te quito con a ti comida. Parece un Pokémon. Vale, y vale. Ya estaremos encantando a otro level, pero todavía no. Así que vamos a poner esto aquí y no sé a qué nivel estamos encantando ahora mismo. De máximo. 20, vale, llegamos ya por el 20. Vamos bastante bien. Tengo hasta el nivel 19 yo de esto, pues bueno, seguiremos haciendo. Pero como se está haciendo de noche, no me creo lo que voy a decir ahora mismo. Vamos a pegarnos por ahí. Y voy a necesitar un stack de esto, ¿vale? Diréis, ¿por qué? Porque me hace una especie de techados muy majos. Esto no me va a hacer falta ahora mismo. Me quiero equipar bien. Y esto por si me envenean una araña que no es posible porque son de prueba. Venga. Uy, no me creo lo que voy a hacer. Atención. La primera vez que salimos a campo abierto es a pegarnos. Y a llevar cuida igualmente. Quiero decir que no voy a ir a gasco porro. La idea principal es Enderman. De hecho, si no son Enderman, lo otro que tengo que matar sí o sí ya. O bien esqueletos o bien arañas. En principio es más cómodo matar arañas que esqueletos. Mirad estos. Qué cariñosos vienen todos, ¿eh? Ahí vienen de abrazarme. Venga. Ni un corazón me tenéis que quitar. Ni uno. Soy un pro y os mato como si nada. Ahí. Venga. A ver. A ver. Que no haya nadie atacando por la espalda. Mira. Ahí tenemos un esqueleto 2. 2 no. 2 es pérdida de vida segura. Y para allá, ¿qué tenemos? Esto es bueno tener una llanura. Y de hecho, lo hice bastante apuesta. La casa aquí. Porque en un momento dado, lo vamos a tener bastante apajado a la hora de ver. Una de las cosas que tenemos que ver, hablando de ver, sería un Enderman. Como lo haría sí o sí. Bastante. Y tendríamos perlicas de Enderman. Muy gónicos. Mira. Un zombie. Voy a empezar a pasar de los zombies, ¿vale? A no ser que se me estén acumulando. Mira, hay un esqueleto, ¿vale? Voy a perder vida. Voy a perder vida. Pero, 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 pero. Bueno, pero, pero, pero. Ahora. Ahora araña. También necesaria. Vale, genial. Darme cositas. He perdido medio corazón. No pasa nada, absolutamente. Lo que no quiero es. Quiero perder cuatro corazones. Ahí es lo que os digo. Más no. Vale. Lo que me regenera una. Tampoco quiero gastarme todas las pociones aquí. Eh, que ya tengo mi casi asegurada. A ver, que empanada llevas, amiga. Ya tengo casi mi este, ¿no? Mira quien hay aquí agazapado. El amigo de Creeper. A ver. Uf. Qué lag. Qué miedo. A ver. Recompilación. Estoy callaico porque... Como sabéis esto. Si me matan, muero. O sea, se acaba la serie, ¿eh? Vale. Necesito Enderman. Voy a dejar de pegarme con cualquiera. Dios, que este es de maldad. Es que tengo como lag. Como lag. Eh. Una caída sí me mata, ¿eh? Aunque tengo un poco de caída de pluma. Mira, ese lleva un arco encantado. A ver si me lo dropea. Vamos a pegarnos con él. Aunque no debiéramos. Pero no vamos a pegar con él porque tiene un arco encantado. Dropeamelo. Mira el enano. Subí aquí. Vale. Eh. Me caigo. Dios, esto no es seguro. Corre por aquí ahora mismo. Aquí he visto a alguien. Vamos a la zona de luz. Y vamos a hacer un recuento de daños. A ver. He conseguido 10 flechas. Vale. 3 de... Necesito hilo. Casi no manda hilo. O un arco. Necesito un arco. Para poder encantarlo a nivel 30. Pues voy a seguir tirándole a los esqueletos. Sé que me van a hacer perder vida. Pero necesito que me drope. ¿Una araña? Vale, ya tengo otro. Me falta uno. Mira que empanada lleva el amigo. Creo que mando a uno. Eh, me va. Eh, me va. Dios, como esquivo. Guau, de contra 2. Guau. Soy un pro. Un pro, un pro, un pro. A ver, querría matar algún creeper que otro. Sí, con cierta seguridad. Pero la pólvora me puede venir bien para hacerme las pociones con splash. ¿Dónde te has metido? Estaba ahí, ¿verdad? Ha hecho de spawn. Ahí están. Aquí. Aquí tengo uno. Mierda. Joder. He estado lentísimo. Vale, ya tengo. A ver, necesito un... Necesito una mierda de estas, tú. Aquí hay otro. Otro. ¡Ay! Una araña, una araña, una araña, una araña. Creo que me falta. Voy a verlo, ¿vale? Vamos a hacer un recuento otra vez. Carne de zombie, como que paso. No me aporta mucho. Vale, vamos por aquí. Uf, qué raro, ¿eh? No me perdés corazones y que te da igual. Bueno, que te da igual. Tampoco me da igual. Me pone nervioso, pero... Dos. Me falta una para hacerme un arco. Una araña. O que me den un arco directamente. Vamos. Mira, una araña. Dos arañas. Aquí tengo que salir con mi arco. Una. Una me anda al final. Vale, me sobra, ¿no? Sí, tres. Vale, ya está. Mira, un enderman. Un enderman. Vale. Pues nos preparamos el tinglao. ¿Dónde está? El imbécil del zombie. Me cago en el zombie. Al final son los que me han vivido. ¿Tienes? No, hostias como panes, los amigos. No vaya a ser que esté cabreado ya de salida. Va. Espérate. Voy a quitarme los escuelos de en medio. Mira, el enderman imbécil este. ¿Ahí hay uno? No. Ven. Te estoy mirando. Nada, ¿verdad? Uf. Uf. He conseguido una. La llevo, ¿no? Vale, se acabó. Tendré que seguir cazando, pero no va a ser ahora. Necesito dormir. ¿Tú vas a ver si se me mete por algún lado esto? El bicho. Mira todo lo que hay. Voy a una muchachada que tengo aquí en la puerta. Espérate. ¿Qué queréis de mí? Vale. Uf. Vale. Después de estos nervios que hemos pasado a corazón instantánea 2, me lo voy a tener que tomar. Pero todavía no. Todavía es pronto. He cogido bastantes cosas interesantes. Una de las que quiero probar, la verdad, sería si me lo puedo hacer en el splash. Solo voy a probarlo con... Si es que no me pongo a probar con una, porque en realidad me estaría perdiéndolo. En fin. Vamos a hacernos un arco. ¡Qué demonios! Vamos a ver esto como si fuera oro puro. ¿Vale? Una. Necesito por lo menos... Para eso necesitaría encantar una espada con suerte. Aunque fuera de hierro, a nivel 30. O sea, meter un suerte 3 y va casi más rápido. Pero para llegar a un nivel 30 y empezar a encantar tela. Va a ser muy, muy difícil. Vale. ¿Dónde estoy guardando los esqueletos? No lo tengo. Ah, toma por aquí. ¡Bum! Pues lo guardo aquí. Pues esto lo guardo aquí. Y vamos a hacernos también más de esto. Vale. Esto lo tengo aquí. Me ha salido bastante bien la caza. Aquí tengo esto. Y aquí tengo... Palitos. Pues vamos a hacernos un arquito. Vale. En principio tengo que llegar a nivel 30, si no, no me interesa. Una de las formas de llegar a nivel 30 molóngonas es que seguramente haga un directo y me ponga a minar. Minar en plan bestia porque necesitaría cuanto más diamante mejor para hacerme cositas. Y otra opción de la opción de la que tengo pero no me gusta demasiado es en el Nether coger cuarzo a casco porro. Además de lo que acabo de hacer y de, en fin, reproducir a vacas, hacer cosas que me den... Me da una rabia salir que te cagas porque está todo lleno de creeper ahora mismo de haber salido por la noche. Pero vamos a intentar coger a dos vacas que se me van yendo las vacas y las pieles las necesito para hacerme un montonazo de libros, ¿vale? Vale, vamos a agotar también las opciones que tenemos de hacer libros. Ahora le voy a dar otra vez de comer a esta muchacha acá. Vamos a meternos por dentro. No quiero rollos. Joder, cada vez que salgo... Sujete prieto, prieto. Vale, me llevo eso porque me lo voy a poner ahora. Y aquí tenemos 8. 8 da para poco, pero sí tengo bastante de esto. Ah, sí. Vale. Vale, 8 más. Vale, está bastante bien. Vamos a hacernos librerías y... Ya tengo bastante avanzado. Lo que hemos avanzado hoy, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué bárbaro! Hemos avanzado, pero un montón, ¿eh? Joder. Vale una mierda. Total, se lo voy a hacer el 2, me parece, sí. Venga, vale, vamos. Tengo alguna más. Buena vez. Vale, tengo dos más. Voy a poner más aquí. Otra por aquí. Y ya esto directo. Y otra por aquí. Vale. A ver qué nivel... En realidad no puedo verlo. Un puje 2. Tengo que ver una de suerte. Y además valdría de hierro, ¿sabes lo que digo? Porque solo lo utilizaría para los Enderman. O sea que no me voy a hacer 20 espadas. Utilizaría una de suerte y necesitaría también un pico de suerte. Claro, evidentemente me vendría bastante bien. Aunque sea un nivel bajo, ¿sabes? Por lo menos suerte uno. Vale. Tía, te ha encantado. Y luego combinarlas. Que también me vendría bastante mago el asunto. ¿Y esto? ¿Conseguiría Infinity? ¡Buah! El 24. ¡Ay! Necesito niveles. Lo tengo bastante claro. En fin. Nos hemos hecho esto. Serafín. No pasa nada. No me voy a caer. Vamos a saludar así. Muy épico todo. ¡Jo, jo! Como avanzamos, ¿eh? Hoy sí que sí. Nos hemos hecho la poción a otro nivel. Hemos estado en el Nether. Nos hemos pegado. Que es increíble que nos hayamos pegado en esta serie. Y seguiremos pegándonos. Pero vamos a intentar subirnos el nivel. De alguna manera en el próximo. Ya tendré, creo, que el nivel 30. Que sería lo propio. O si no, pues lo haré de una forma amena. De que subamos. Porque estamos muy cerca de atacar a ese bicho infesto. ¡Uh! ¡Qué poco te queda de vida, dragón! En fin, amigos. Pues ya está. Darle a like, comentar. Y todo lo que mola en este caso. ¿Vale? Así que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta el siguiente episodio!